Hoy me reclamas que te llamé, de madrugada casi a las tres Que te dije mil cosas que nunca te había confesado Y que de plano te sorprendí, que lo que dije te hizo reír Porque nunca me habías escuchado hablando enredado Tú me dices que no hay problema, que me perdonas y andaba loco Pero me extraña, tú me conoces, no soy tan tonto Te llamé borracho pero es verdad todo lo que dije Y ayudé el alcohol para ganar valor y por eso lo hice Hace tanto tiempo que te amo en Chile si te necesito Que me sueñe en las noches haciéndote cosas que no son de amigos Te llamé borracho para sacarme este sentimiento Ya no me aguantaba y tú me disculpas si te sorprendo Tuve que arriesgarme y por eso hoy me tiré al vacío Y le pido a Dios que acabemos siendo algo más que amigos Tú me dices que no hay problema, que me perdonas y andaba loco Pero me extraña, tú me conoces, no soy tan tonto Te llamé borracho pero es verdad todo lo que dije Y ayudé el alcohol para ganar valor y por eso lo hice Hace tanto tiempo que te amo en Chile si te necesito Que me sueñe en las noches haciéndote cosas que no son de amigos Te llamé borracho para sacarme este sentimiento Ya no me aguantaba y tú me disculpas si te sorprendo Tuve que arriesgarme y por eso hoy me tiré al vacío Y le pido a Dios que acabemos siendo algo más que amigos Y le pido a Dios que acabemos siendo algo más que amigos Y le pido a Dios que acabemos siendo algo más que amigos